Somos la generación que más cómodamente vivió en este planeta. El problema es que definitivamente no somos los más felices, ni los más amorosos, ni los más serenos. ¿Por qué ocurre esto? Nos hemos esmerado en arreglar lo externo. Y si seguimos vamos a quedarnos sin planeta. Pero no somos más felices que nuestros antepasados de hace miles de años. Si nuestro modelo no funciona, ¿no es hora de mirar lo que está fallando? Entreprendidos es un podcast de Nicolás Lissberger. Es verdad, no lo podemos negar. Estamos en la generación más cómoda. La generación donde está todo, la generación donde todo corre casi a la velocidad de la luz. Ideologizando al máximo, proyectando, viviendo en nuestra mente lo que queremos, viviendo en nuestra mente lo que deseamos. Y bajo ese sentido es súper heavy tratar de entender y de proyectar y de analizar cómo estamos viviendo. Y no dándonos un tiempo en asumir y razonar. Y también por otra parte, lo que me toma bastante de esta frase, que es un tema social. Que estamos viviendo todos los países, independiente de donde tú me estés escuchando. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir con proyectos que claramente no han cumplido sus promesas? ¿Quién no cumplió su promesa? ¿Quién leyó la frase y no lo hizo? Porque la frase está clara. Todos queremos vivir bien, todos queremos vivir en paz. Entonces cuando él me pregunta, ¿Durante cuánto tiempo vamos a vivir con proyectos que claramente no han cumplido sus promesas? La mayoría de la gente lo toma mal, ¿no? Y toma este como un rechazo y una negación y una pelea y discutir con el otro y decir, claro, tienes razón. Esta frase es porque mi país está mal. Esta frase significa que mi gobierno está mal. Y como que automáticamente empezamos a mirar la vereda del otro en vez de ver la vereda de uno, ¿no? Porque la pregunta te la está diciendo a ti. No te la está diciendo para que tú mires hacia el frente. Y eso pasa mucho en el mundo de los negocios. En el mundo de los negocios se vive mirándose al frente, viendo como en la competencia, viendo todo el exterior, pero no el interior. Por eso es que lo que más le cuesta a las empresas reconocerse como empresa es como entender qué están haciendo, entender cuáles son sus características, reconocer su alma. Porque técnicamente una empresa no existe, ¿cierto? Una empresa es un conjunto de personas haciendo algo en común con fines comerciales, sea la más chica hasta la más grande. Y con el pasar de los años van construyendo una imagen acorde a lo que ellos proyectan. Porque en cierto sentido lo que hace es decirte, mira tu interior. Si tú no miras tu interior, no vas a poder proyectar nada. El mundo de la frase es bastante interesante. Yo creo que el gran resumen que puedo hacer de este texto es la inspiración a mirar. El gran secreto del gurú es que no piensa. Mira tú lo contradictorio que es eso. El no pensar significa llegar a un estado de paz, ¿no? Llegar a un estado de paz en acción porque es una decisión la que tú estás tomando. Es una decisión a asumir la verdad. Es una decisión a vivir. Es una decisión a estar en este viaje sin conclusiones. Es una invitación a avanzar, ¿no? Todos esos conceptos que no son físicos, ¿no? Dejándote de lado la yoga que tú estás pensando. Quiero llevarte a entender qué es el yoga en tu mente. Qué es el yoga en tu negocio. Qué es el yoga en tu vida. Qué es esta forma de vivir. Qué es esto de la fuerza. Qué es esto de la fuerza de la vivencia. Esta transformación. Esta forma de percibir y de experimentar la vida. Porque eso es. Ese es nuestro negocio. A eso vinimos. A vivir. Ahí está tu vida. Ahí está tu empresa. Ahí está tu emprendimiento. Cuando esas cosas están bien, tu negocio va a estar igual. Anda por ese café, que ya seguimos en minutos con Entreprendidos. Este es el podcast de Nicolás Lisperger. Estás de vuelta en Entreprendidos. Creo que finalmente lo que conecta la mirada yogui con la mirada actual de esta sociedad y que él lo expresa en una muy buena frase, en decir que nunca me pregunté ni para qué ni el por qué. El cómo era lo único que me interesaba. Mirando atrás me doy cuenta de que nunca pensé en lo que quería hacer en la vida. Solo pensaba en cómo deseaba vivir. ¿Esa frase tiene conexión con el día de hoy? Claro que sí. Estamos todos corriendo tratando de resolver ese enigma. Porque todos queremos vivir. Quizás ya no tanto con el por qué, ¿no? Si no es más como el cómo. El cómo es la pregunta clásica. El cómo es el enigma de hoy. ¿Cómo quiero vivir? ¿De qué forma quiero vivir? ¿Con cuánto quiero vivir? ¿No? Creo que ahí es donde se arma la escala. Automáticamente ya con esos tres conceptos de se arma esa escala de valores. Yo le puedo decir a mi hijo que si quieres la felicidad, por ejemplo, puedes vivir como un zapatero. Un zapatero es feliz, pero él asumió desde un principio que quiere ser zapatero. Él entiende lo que gana un zapatero y él entiende cómo vive un zapatero. ¿Se entiende? Ya frente a eso, cuando tú ya proyectas ese cómo, vas en buen camino a ser feliz. Porque ese viaje nunca termina. Es un proceso. Pero también es una buena herramienta para explicar y entender que para ser feliz, lo único que hay que hacer es bajar las expectativas, ¿cierto? ¿Quiero un negocio exitoso? Bien, lucharé por ello. No lo estoy logrando, seguiré buscando. O bajaré las expectativas. ¿Qué está primero? ¿Mi pasión? ¿O está el negocio? ¿O está mi familia? ¿O está mi estrés laboral? Son un montón de cosas que van de la mano. Es ahí donde las frases, ¿no? Las frases que vemos en las redes sociales, que a veces son livianas. Son livianas para algunos. Creo que ahí es donde está el gran trabajo. No quedarse en el hashtag, ¿no? No quedarse en la frase de Instagram, como esta anfetamina, ¿no? Como esta, no sé, como esta mini droga que nos levantó en la mañana, nos impulsó para después llegar a la noche destrozados, cansados, y entendiendo, pucha, ¿por qué? ¿Por qué lo que leí en esa frase no resulta? ¿Por qué eso que dice no aplica para mí? No es que no aplique para ti, es que tú estás tomando un atajo, ¿no? Y no estás entendiendo qué es ese paso a paso. Este libro que estamos conversando hoy día es de una persona que tomó años en tomar este camino. Bien, hay momentos en que uno tiene que entender esta trayectoria. El mundo de la frase, el mundo de tomar esta idea y hacerla tuya, no es solamente leerla, disfrutarla con la mente y listo. No, es tomarlo y practicarlo. Es cuando realmente se transforma en un hábito, cuando uno realmente llega a ese momento de gozo, de entender la frase. La frase no se va a entender solamente por leer y entender el concepto. Uno tiene que vivirlo y experimentarlo. Para finalizar, te invito a que tomes las, no sé, las frases que a ti te gusten, dos, tres, cuatro, frases, cinco frases, las que tú quieras. Anótala, anótala en una hoja, revísala, encuéntrala el por qué. ¿Por qué esa frase me llama? ¿Por qué esa frase me identifica tanto? Revísala, ve que la escribió, trata de revisar esa biografía. Es como volver a indagar y volver a indagar, ¿no? Si la frase me llamó, ¿qué fue lo que me llamó? Ok, voy a seguir buscando y seguir entendiendo porque como esa frase hay muchas más. Cuando te empiezas a rodear de ese contenido, cuando empiezas realmente a hacer este ejercicio de búsqueda, como si fuera un perfume, ¿no? Entender por qué, por qué eso me gustó, por qué me hizo tanto sentido. Es ahí en el buscar y buscar y buscar. Cuando el tiempo pasa, el tiempo pasa y no te vas a dar ni cuenta y va a dar resultado. Va a dar resultado porque lo estás viviendo. Porque inconscientemente en esa búsqueda, en ese proceso del bienestar, es donde llega el éxito. Si tu frase está relacionada a los negocios, dale con los negocios. Busca frases similares y sigue cultivando tus ideas, cultivando tu negocio, no tratando de buscar cosas que te inspiren para llegar a ese camino del éxito. Pero no te quedes en la mitad porque eso lo único que va a caer es frustración. Te invito a que revises y te empapes de eso que tanto te gusta. Con eso les mando un gran abrazo. Dejo hasta aquí mi podcast. Muchas gracias. Si te gustó, suscríbete. Nos vemos la otra semana y que estén muy bien. Chao. Una vez más, gracias por acompañarnos. Si quieres más dosis diarias de emprendimiento e inspiración, suscríbete a los canales de Nicolás en cualquiera de sus plataformas.